Dushi pa' viva Like a box Coloto en Lotería de Aruba Viradonia de Bumezumbida Antona po' gusto Coloto cambiando vidas Raspa y gana Epiaki con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Introduciendo nuevo Raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Tien dos premios Mayor de seis mil florín Diece y notatura Un récord na premio Cash pa' party Con un total De un millón Punto dos Y sesenta Mil florín Pidi pa' po' Gold Rush De diez florín Raspa y gana Ya aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Cambiando vidas Pa' más información Visita nos página web O Facebook Feliz tarde Buen día Sorteo del Loto Lotería de Aruba Nuestra Diece de october Dos mil dieciséis Mi nombre Ta' Ize Labadí Junto Nuestro estudio Nuestro representante Del Loto Ta' mi contrato De recopiar Nesta clapa Comisa Que por mes Sorteo Habitari Avivano Sedgesun De october Dos mil dieciséis Sinaltá Suerte En el turno De casa Promeo bolito Que te va a recibir Promeo premio De catoche Fa' abitarte De ver Númer Cuáter Segui Fa' Númer Uno Segui en la bolita De ver Númer Cero Último Bolita Ta' Númer Uno Cuáter Uno Cero Uno Segui en la bolita Segui en la bolita De dos premio De catoche Sete Segui en la bolita Pa' abitarte De ver Númer Seis Último Bolita De dos premio De catoche Ta' Númer Sete Seis Seis Númer Uno Segui en la bolita De tres premio De catoche Cuáter Seis Segui en la bolita De ver Númer Tres Último Bolita De ver De catoche Nueve Cuáter Seis Tres Nueve De tres premio De catoche Va bien Tu restanca Compregan Que catoche De 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 catoche Cero Segui en la bolita De ver Númer Cero Ocho Último Bolita Pa Bec Por Habitar Dita Uno Zero Zero Ocho Uno Segui en la bolita Segui en la bolita Siete Do Erin Zone Númer Seis Son Seven Dos Si Númer 6 Segui THAT ZODIAK Pa Vita 動 Para completar el sorteo, aquí le han servido el signo de Primero Itari, finalizamos el premio Zodiac de Signo de Primero Itari. Está libera, libera está el signo de Primero Itari. Lá nos vamos a servir el número ganador, que está apareciendo arriba a pantalla. Se puede ver en el lado, cuando le ha prometido el premio Zodiac, y también el Zodiac. Buenas noches, ya con el más grande, en la noche está Mini Mega y Mega Plus. Mini Mega está en 320 mil fringos y Mega Plus está en 200 mil fringos juntos. Un total de 520 mil fringos, con solamente 7 fringos. Ahora vamos a ver el sorteo de Loto. Loto, el Lotería de Aruba, introduciendo nuevo de Raspa y Gana. Para promediar Gold Trash, tiene dos premios mayores de Shane y Florin. Y ese es una notatura. Un récord en el premio Cash, con un total de 1.260 mil florin. Pide para el Gold Trash, y es Florin, Raspa y Gana. Ya aquí con Gold Trash. Loto, el Lotería de Aruba, cambiando vida. Para más información, visita a nuestra página web o Facebook. Oh, pues a conta duche para viva. Like a boss. Loto, el Lotería de Aruba, vira doña de Bomezo Vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida.